Dejar en paz, alcanzar la paz. Dejar en paz a aquellos que creen saberlo todo y que viven para demostrar, criticar o aparentar. Pues cada quien tiene derecho a manifestarse de la manera que elige y mejor le sale. Como así también el deber de responsabilizarse por sus manifestaciones. Así como nadie es quien para criticar o intentar cambiar a nadie, todos somos responsables por las propias elecciones, decisiones y manifestaciones. Todos estamos aprendiendo, evolucionando y sirviendo conforme la madurez y el nivel de conciencia alcanzados. Como así también las posibilidades disponibles. Por lo tanto, nadie es más que nadie y todos somos partes del todo. Amar y respetar a todos y al todo, dejando que cada uno sea lo que elige ser, es esencial e importante para construir las bases del respeto, la tolerancia, la paciencia, la misericordia, la humildad y el perdón, siendo aún más importante ser uno mismo el ejemplo de lo divinamente correcto, a través del ejemplo brindado, compartido y manifestado en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Amar es la máxima victoria y tú eres la máxima victoria y tú eres la máxima victoria. Gracias.